Con más de 200.000 toneladas de asfalto, la alcaldesa de Maracaibo, Evelina Rosales, inició el plan maestro de recuperación vial de Maracaibo. Comenzando en el sector Francisco de Miranda, la mandataria, indicó que este plan contempla el asfaltado, reasfaltado y bacheo de toda Maracaibo. Con una inversión que supera los 100 millones de bolívares. Hemos trabajado en función de presentarle a Maracaibo un plan maestro, un plan que sale desde el bacheo, que ya lo hemos venido ejecutando desde el día 9 de enero hasta el asfaltado y reasfaltado y proyectos de rutas tan importantes como la Pomona, Socorro, Panamericano, La Victoria, desde Los Lirios, desde el Muro hasta los Tres Locos en Los Lirios, Los Bucares, Micro 9, para nombrarle alguna de las rutas importantes que vamos a intervenir. Pero ya comenzamos con nuestro plan en el sector de La Victoria. Desde ayer estamos trabajando en La Victoria. Vamos a abrir cuatro frentes de trabajo en el 18 de octubre, en Guanadi Ávila y en San Jacinto, en La Boquilla, en todos los sectores que de una u otra forma están destrozados por los huecos y por los colectores que se han ido. Asimismo, la máxima autoridad del municipio manifestó que la municipalidad primero reparará los colectores dañados en la ciudad y después realizará el asfaltado. También la gerente municipal realizó un llamamiento a la Hidrológica del Zulia para trabajar en conjunto y así mejorar el funcionamiento de todos los colectores de la ciudad. Quiero informarles a Maracaibo que no vamos a faltar hasta tanto los colectores no estén reparados. Estamos trabajando en el colector de La Victoria. Ayer reparamos o antier reparamos el colector de Canchancha. Estamos reparando el colector de La 10 y vamos al reafaltado. Queremos trabajar en función planificada y coordinada para que el trabajo que le hacemos a la ciudad perdure en el tiempo. Pero aquí quiero hacer un inciso y aquí quiero hacer una acotación y decirle a Hidrolago que Maracaibo es la amistad del Estado Zulia. Que aquí todos tenemos que colaborar y todos tenemos que ponernos a coordinar para que el asfaltado, el reafaltado y las calles de Maracaibo vuelvan a ser lo que en otrora fueron. Por otra parte, la gobernante Maravina comunicó el nuevo ingreso en su gabinete de gobierno. Es importante que sepan que tenemos diferente gente que va a acompañarnos y ayudar dentro del gabinete. Y bueno, voy a darle una primicia. Como directora general tendremos en la alcaldía a Yamil Liscano. Yamil Liscano, el arquitecto Yamil Liscano, se viene a la alcaldía de Maracaibo a ayudarnos un poco para seguir trabajando de manera pancomunada. Reporto para ustedes, Ernesto Fernández, alcaldía de Maracaibo.